Sale, ya, cámara, acción. Primero, la medida de seguridad es bajar la guía a donde pueda observar el cortador, la costilla. Después, se va a poner a una pulgada para hacer el corte de la costilla de res a una pulgada. Es muy importante poner el hueso hacia la parte de abajo para que pueda correr mejor la carne en la guía. Adelante, Julio. ¿Con esta? ¿Quién corre a esta? Sí. ¿Esta se mueve? Tiene que correr. Muy bien. Cortamos a una pulgada. Como ya ven, ahorita ya va a parar y el compañero va a usar la guía para cortar la última pieza, que es la pala. Y se va a parar, se mete aquí, se mete en la guía, se recorre y se le va a dar con cuidado, porque es la última pieza. Como pueden ver, se apaga la guía después, se apaga perdón la pierna. Y así es como queda, efectivamente, así se tiene que estar cortado. Nunca poner en riesgo nuestros dedos. Donde pueda observar la cinta y que pase el chamorro, segundo paso, va a ajustar la guía a una pulgada y vamos a empezar a cortar el chamorro. Como pueden ver, ahí vamos a parar la producción, vamos a parar de cortar el chamorro, porque esta parte va a llevar un corte especial ahorita. Ahora, estos los vamos a separar para cortarlos al final. Procedemos con otra pieza, con otra pieza, igual. Se va a cortar de la misma manera. Vamos a separar y ya vamos a separar esta pieza para otra parte. Y continuamos cortando. Ahí vamos a parar y vamos a apagar la sierra. Se va a apagar la sierra. Ya después de esto, ahora sí vamos, cuando hayamos cortado todo lo que vamos a cortar para el día, vamos a trabajar con las puntas. Ahorita Julio nos va a explicar cómo se va a empezar a trabajar en las puntas. Con la misma guía, pero vamos a usar, va a bajar la guía a como está el chamorro. A tres pulgadas, tres y media, dependiendo de esto. Después de esto, va a usar la guía. Para eso, la pala, perdón. La pala y va a abrir el plato giratorio para que pueda correr el chamorro. Es importante también poder agregar un poquito de agua, que les vamos a dar un contenedor especial para poner agua. Y va a empezar a cortarlo de esta manera, con cuidado, en una taza. Lo va a hacer cerrito. Como pueden ver, tardó un poco más. No hay más espacio para hacer el proceso, pero nunca está poniendo en riesgo su integridad física. Continuamos haciendo otra parte. Es importante revisar lo que está haciendo el cortador, apoyándose con su cintura. Con su cintura para cortar y apoyar un poquito el plato que sigue. Ese es el modo correcto que vamos a utilizar para cortar este modo. Después de esto, se apaga la sierra. Como pueden ver, nunca estuvo en riesgo nuestras manos. Y la verdad, un proceso seguro de cortar. Para esto, necesitamos tomar bastante tiempo y bastante enfoque en la sierra. Gracias. Cortar chamorro de res. Como pueden ver, la guía está abajo. El cortador lo que tiene que hacer es poner la guía a lo que él crea. Se sienta cómodo al lograr ver la cinta. Primero se asegura la guía. Como pudieron ver, se va a poner a la medida, que es una pulgada. Como pueden ver, y ahorita el cortador va a empezar a cortar el espinazo de res a una pulgada. Vamos a ver. Ahí paró y ahorita vamos a hacer el mismo procedimiento que el chamorro. Vamos a esperar a Luz más con esto. Va a cortar otro de la misma manera y las puntas las vamos a dejar al final. Ahí vamos a parar de cortar, vamos a apagar las sierras. Después de esto vamos a trabajar con las puntas que sobraron. Como pueden ver, ahorita el cortador ya para estos cortes más peligrosos va a usar la pala. Ok, estamos entrenando, la pala no dice Julio, es otro video, ahorita va a cortar más espinazos. Pero no podamos que si va a usar el push, continuando con las puntas del espinazo lo que va a hacer el cortador va a bajar la guía más para más seguridad para él y para el corte que va a hacer. Después este es el nazo, esta punta se va a cortar a la mitad solamente. Los dedos, lo más retirado de la guía, de la cinta como pueden observar ahí. Muy bien. A ver Julio, como playa, este ya está, esto es como queda el espinazo. Después apagamos la pierna. Como pueden ver, ya quedaron los pedazos, no son de una pulgada, pero realmente estamos teniendo seguridad y la verdad son aceptables para venderlos al cliente. Hasta es muy carnudo, hasta es mejor. Y luego siempre, cuando lo cortamos, separar las manos hacia afuera. Muy bien. Es muy importante lo que dice el cortador, Julio, que cuando lo cortes, que lo saques hacia afuera. Que nunca tus dedos estén cerca de esta cosa que es muy peligrosa. Muy bien, empieza. Primero que nada, la guía está abajo, el cortador la va a acomodar a como él puede ver la cinta. Continuamos, vamos a hacer un corte a lo largo de la pata. Esta nos va a enseñar el compañero. Prende su sierra, a cubrir la pata hacia abajo, como pueden ver. Después la va a deslizar a cortar a la mitad. Y ya está el dedo de atrás, y ya está, acá está toda la puerta. Vamos a hacerlo otra vez con otra pata. Como pueden ver, su mano siempre está retirado de la tinta. Como pueden ver, es muy duro de cortarse. La tierra se la defiende. Como pueden ver, ya pasó la pata, la cortó a la mitad. Después de esto, el cortador va a agarrar la mitad de la pata y la va a voltear para que quede más firme en el plato. Y lo va a cortar. Solamente va a ser uno, dos, tres. Como pueden observar, sus dedos están muy retirados, casi tres pulgadas de la cinta. Ahora, ¿por qué hicimos este corte en tres partes? Les vamos a explicar enseguida. El corte que él hizo en tres partes, solamente en tres partes, es por esta razón. De que al cliente se le va a dar pedazos pequeños, y como aquí lleva una coyuntura, esto es fácil de que se suelte con un cuchillo. Pero como pueden ver, no está poniendo en riesgo su integridad física el cortador. Siempre es bien importante, cuando van a cortar la pata, ponerla del lado que está parejo. Como pueden ver, hay más firmeza en la sierra. Solamente va a ser tres cortes. Uno, dos y tres cortes, como pueden ver aquí. Gracias.